La 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 Hermosa Laura Yo ya no te aguanto Queriendote tanto Me siento infeliz Trato de ser dulce Y amable Oh linda Laura Eres mala Oh la 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 Laura Oh la 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 Laura Oh la 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 Laura Oh la 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 Laura Yeres, yeres, bo Yeres, yeres, bo Yeres, yeres, bo Yeres, yeres, la 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 Yeres, yeres, bo Yeres, yeres, bo Cheres, cheres, go, cheres, cheres, la, 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 la Hermosa Laura, yo ya no te aguanto Queriendote tanto, me siento infeliz Trato de ser dulce y amable Oh linda Laura, eres mala Oh linda, la, 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 la Lá, 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 Gracias por ver el video.